Este ejecutivo del ADP ratifica su decisión ante este brote sin control que estamos viviendo en la República Dominicana donde ya al día de hoy se coloca por encima de los 35 mil contagiados. Y entonces, en la reunión que realizamos el 7 de enero, solicitó al ministro, el doctor Roberto Fulcar, la posposición del retorno de la clase presencial, ya por lo antedicho, lo que está pasando en la población y de la cual el magisterio es parte.